Ok, hola gente de YouTube, no voy a pagar nada tampoco un nuevo video, hoy veremos el partido de Portugal-Suiza Estamos claros todo el mundo del fútbol que vamos a ver a Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo Pero bueno, sabemos que Marruecos y yo, el arquero llamado Bono Portillo, le hicimos porno a España Y hoy veremos como Portugal va a ver un partidazo, yo siento que este va a ser el mejor partido de los octavos de final Suiza-Portugal, personalmente, los dos niveles de los jugadores son increíbles Esperemos que nos demuestre un gran partido y no como lo mostró prácticamente España con un toque-toque Mira, llegaron los mil pases, mil pases y ningún gol Mucha gente dice que Cristiano lo sacaron porque se enojó Para mí lo sacaron porque lo van a poner en el segundo tiempo Increíble Pepe, mano, siguiendo ese referente de Portugal España perdió por confiado España perdió por hueco Miren a Casio, mano Vamos, inicia el partido, hermano Aquí va a haber varios goles y espero que sea así, hermano Ahí va, Marruecos-Portugal va con todo Te juro que yo pensaba que Pepe se había jubilado del fútbol, pero sigue jugando y juega a un nivel espectacular Uy, Bruno Fernández perdió el balón Bruno God Bruno God Por lo menos ya este es el partido y vamos a tener tres días de descanso de Mundial, gracias a Jesucristo, amigo No puede ser Uy, despeja lo buena 7-0 Acordémonos Españita, humilde España, se dejó ganar con los marroquíes Yo pensaba dos cosas, el partido iba a ser muy aburrido o iba a ser muy bueno Hasta ahorita estamos viendo un partido un poquito parado, un poquito táctico Ya de las dos partes, amigo Bueno, es piola ver Twitter, ¿eh? Ahorita me estoy riendo de Twitter, hermano Uy, buena Verga, marico, por ver Twitter, huevón No, no, españoles Tenía que ser español ¡Golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo, amigo! Podés ver el Twitter, hermano Podés ver el Twitter Esto es el diablo, hermano Para que un partido Esto es el diablo ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Kabemuchi! ¡Kabemuchi, hermano! ¡Somos reotajos! ¡Vamos, Ramos! ¡Ahí está! Se dedica a Japón, amigo ¡Qué golazo, amigo! ¡Mirá, qué golazo! ¡Qué locura! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo! Gol en los octavos de final España cero, Portugal uno Datos No opiniones Ramos got Ramos got ¿Otro gol? ¡Ay, qué bonito pasa esto, Portugal! ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy, a la mano! Mano, el audio está atrasado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ramos got! A la otra vez a la mano de Acacio Increíble lo que está haciendo Portugal hoy día ¿Ronaldo por qué no juega? Me imagino que por el tema estratégico Para mí es tema estratégico Porque la verdad es que Ronaldo es un jugador Que la verdad tiene mucha edad Y necesita velocidad ante Suiza Es muy importante que Portugal tenga velocidad para este partido O sea, Portugal necesita velocidad para enfrentar a Suiza Mano, es que con Juan de Soto no hay mal arbitraje, nomás les digo ¡Uy, en bolo! Increíble en bolo ¡Uy, en bolo! Cuidado Que el tiro libre de Suiza sabe muy bueno Va para mí y va a patear Xhaka ¡Un charquiri gol! Yo sabía que iba a patear Xhaka, weón Yo sabía que iba a patear bien ese, weón ¿Cómo la tapó? Yo sabía que Suiza es peligroso en los tiros libres ¡Gol! ¡Increíble! ¡Increíble! Amigo, el tipo quiere un doble, es el ramo este ¡Ay, Dios mío! Casi hubo autogol, hermano ¡Pepé! ¡Legóoooool! ¡Pepe! ¡Qué bolada de Pepe! ¡Pepe, te amo! ¡Pepe, te amo! ¡Pepe! ¡Pepe, Pepe! ¡El Pepe, hermano! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¿Dónde está este Xh? ¿Quién es este Xh? ¿Dónde está este Xh? ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡Sí! ¡El Pepe! ¡Qué golazo del Pepe! ¡Mirá qué cabezazo! ¡Mirá cómo gana! ¡El Pepe! ¡Qué capitán de… ¡Golazo de Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡El Pepe! ¡Qué conexión, eh! ¡Uh! 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 ¡El Pepe! ¡Uh! ¡No! ¡Va a la golea de la Suiza! ¡Va a Portugal otra vez más! ¡Uh! ¡No llega nadie, centro! Portugal, dos goles. España, cero. ¡Datos! ¡No opiniones! ¿Entonces podemos decir que Pepe Goff? ¡Rodriguez, Pepe Goff! ¡Suiza! ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué parada, mano! ¡Qué buen despeje! Yo creo que Suiza no lo va a remontar ni en pedo. Portugal está muy, pero muy motivada. Es lo que yo quería ver en las selecciones. Meter goles y seguir metiendo, amigo. Creo que Portugal es la única selección que yo veo que no se conforma con solo un gol o dos goles. Y eso me encanta, hermano. ¡Oh! ¡Ramos! ¡Oh! ¡Brillante patada! ¡Ay, Dios mío! Tapado de Casio. Increíble, amigo. Increíble lo de Casio. ¡Ahí va Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ay! ¡Uh! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Uh! ¡Increíble! ¡Ya va un peli! ¡Vamos, Bruno! ¡Oh! ¡Qué bonito pase! El partido pasó rápido. Cuando un partido es bueno, amigo. Rafa Guerreiro. Rafa Guerreiro. ¡Va a estar rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué buen remate! Señoras y señores. Y terminó. Hay que decirlo bien claro. Portugal demostró el fútbol que tiene. Yo, verdad, yo pensaba que Portugal iba a defender mal. Bueno, defendieron en un momento casi no meten gol, pero yo pensé que Portugal iba a defender mal. Pero esta vez Portugal defendió bien. Es la primera vez que veo que Portugal domina el partido sin ningún problema. Los suizos literalmente no hicieron casi nada a Portugal. Y hoy hubo golazo. El golazo de Ramos es increíble, amigo. Un increíble golazo, amigo. Para mí, personalmente, este partido no debe jugar Cristiano Ronaldo. Y golazo de Pepe, amigo. ¡Qué Pepe, amigo! Pepe y el Estesech son los mejores de este día, amigo. Pepe Gotte y Ramos Gotte, amigo. Sinceramente, este partido ha sido muy bueno. Y la verdad, ha pasado muy rápido. Mucha gente me dice, Julio, el partido pasó muy rápido. Es que ahora realmente fue un partidazo. La verdad, para que os hice remoto este partido va a ser muy complicado. Ahora sí, ahora vamos a ver el partido. Yo digo que Portugal debe meter otro gol más. Vale, empiezan los gritos de los portugueses. Centro, Portugal. ¡Oh, gol! ¡Oh, qué buen despeje del suizo! ¿Dónde es lo más leo que llegó Portugal en un mundial? Cristiano Ronaldo está esperando a entrenar. ¡Vamos! ¡Buena, Diego! ¡Oh, gol! ¡Doblete! ¡Doblete! Increíble, Ramos. Doblete. Doblete, hermano. Doblete. El pistolero, hermano. El pistolero. ¡Cao, cao, cao, cao! El Portugal, tres goles. El octavo final. Y Españita, y Españita, y Españita. Cerito, amigo. Ya se decía que se venía goleada. A ver, yo también esperaba que Suiza diera más pelea. Yo pensé... Te lo juro que yo dije, Suiza aquí va a meter dos goles, tres goles. Pero la verdad, Suiza me sorprende, la verdad. No para bien, sino para mal. ¡Uh! Casi el tercero, hermano. Vamos, centro. ¡Cabezazo! El cuarto. Uy, el Pepe buscó el cuarto, amigo. Me gusta, me gusta. Es el único equipo que me gusta. Es el único equipo que hace lo que yo espero. Si no lo gana Ejertina, ni Brasil, que lo gane Portugal, hermano. Es el único que me demuestra que busca ganar. Uy, cuarto. Ramos. ¡Gol! ¡Rafa Guerreiro fue! ¡Gol! ¡Gol! De Portugal, Rafa Guerreiro estaba muy mal parado. Suiza encuentra huecos. Alabado Ramos, amigo. Seiza cero. ¡Exilusión! Increíble. Increíble, amigo. Espero que vengan más, hermano. Amigo, alguien que pare a Ramos, hermano. Alguien que lo pare, por el amor de Cristo. ¡No! Suiza. Uy, en Bolo la pelea. Muy buena la pelea de Bonpolo. Yo lo destaco. En Bolo está endemoniado. Quiere meter un gol. ¡Oh, gol! ¡La calza! ¡Gol! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué! No, no, no. Este va a ser un partidazo. Esto va a ser un partidazo. Increíble, amigo. No te puedes traer un segundo porque te meten gol. Uy, qué golazo, amigo. Nadie se lo esperaba. Buena jugada ahí de Suiza. Amigo, este es un partidazo. La peina, Ramos. Yo, ¿qué les dije? Portugal hace que este mundial sea divertido. Los partidos de Portugal son increíbles, amigo. Increíbles. Mira los gritos que hay en la calza. En serio, el Xhaka toca con Comro y viene acá con acá el G. Es que es bueno, Chris, amigo. Uy, se entró. Uy, la despeja. Esta vez Portugal no quiere caer ante Suiza, que ya le metieron un gol de centro y ya no quiere volver a caer. No, Cristian, no te pongas triste, amigo. Así es el fútbol, hermano. Ponte feliz que estás ganando en tu selección, mano. Mano, ¿sabes quién es la cábala en este partido? Spitz. Spitz es la cábala. ¿Sabías que cuando el United le ganó al West Ham, ¿sabes quién fue al estadio? Spitz. ¿Sabes ahora que está jugando Portugal y Suiza y están ganando? ¿Sabes por qué? Porque Spitz fue al estadio. Spitz es la cábala, hermano. Por favor, vea el partido Marroco-Portugal. Spitz, te lo pido. Chico. Félix para Ramos. Va Ramos. Pinchó golazo. ¡Goooo! ¡Pistolero! ¡Cuatro goles! ¡Increíble! ¡Cuatro goles! ¡Increíble! ¡Increíble! Este es un partido de fútbol. Esto, Apolo. Es Apolo que tú ves ahí. Eso es fútbol, amigo. ¿Qué viste? Ahí es fútbol, amigo. ¡Fútbol! Fue un golazo de Ramos, la puta madre. Increíble, Yao Félix. Humilde. Siempre humilde, Yao Félix, amigo. Ah, fue Guerreiro el que metió el tercero. ¡Uf! El entrenador está loquísimo. Bueno, gente, podemos decir que este contenido es máximo 18. ¿Se viene 7 a 1? Posiblemente, amigo. ¡Ahí está el bicho! ¡Sí! ¡Entra el bicho! ¡El bicho! Yo digo que debe patiar Bruno Fernández. Se han olvidado la vaselina, pero yo no. Yo tengo la vaselina acá. ¡Qué rica, mano! Yo se la aplico en el culito a los pisos. Ahí, ven, prepárate. ¡Uf! Vamos. Centro, buena. ¡Buen bolo! ¡Qué buen remate en bolo! ¡Uy, buena! Cristiano. ¡No llega! ¡Qué lástima, peritas largas. ¿Cómo que el placer fue un buen malo? Fue bueno. No llegó, lamentablemente. ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! No está outside, no está outside, no está outside. ¡Dale, Cristiano! ¡Dale! ¡Dale, Cristiano! ¡Dale! ¡Oh, no está ahí! ¡Sí! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué puede hacer, amigo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, amigo? ¡Sí! ¡Dale, Cristiano! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, entra Leao, hermano! ¡Vamos, Leao! ¡Vamos, Leao! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Qué golazo de Rafael, Leao! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Gol! ¡Eh, Portugal! ¡Se juntaron los Rafa por allá! ¡Increíble, amigo! ¡Increíble golazo, amigo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Agárrame, pero agárrame! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Qué bonito gol, amigo! ¡Que se preparen los marroquí, amigo! Acabó este partido, amigo. ¡Qué goleada, hermano! Prácticamente 6 a 1, amigo. ¡Qué locura! ¡Qué partido, amigo! Esto debió pasar en el partido de Brasil. Yo me esperaba esto de Brasil. Pero lo que lo haga esto Portugal. Esto, amigo, es impresionante, amigo. Más que nunca, el bicho tiene compañeros. Y yo, bicho, por favor, ponte feliz, amigo. Aunque tú no metiste gol, ponte feliz, amigo. Es tu selección, amigo. Ponte feliz. La verdad, increíble partido. Lamentablemente, Casio no pudo tapar ni uno, amigo. La partida lamentable de Casio hoy día. Pero igual, amigo, le digo. Esperemos que a Marruecos le venga el Real Sexo. Que le venga lo real, amigo. Esperemos que pase de una vez de Portugal. Y pueda ganarle a Marruecos. Y vamos con todo, con Francia. Y vamos con todo contra Inglaterra. Que esos pueden ser los dos rivales de Portugal si le gana a Marruecos. Entonces, gente. Espero que les gustó el video. Dale a like, suscríbete a mi canal si les gusta mi contenido. Y yo me despido. ¡Suscríbete al canal!